Hace unos dos años atrás, se había anunciado el tan esperado remake del juego de culto, 13, del 2003. Muchos aquellos que se habían quedado con el desesperanzador cliffhanger que nos dejaba a la espera de una secuela que nunca llegaría, veríamos en esta nueva versión esa oportunidad de, no solo que más personas conocieran este maravilloso videojuego, sino que también se reavivaría el deseo de quienes lo jugaron, de tener al fin la continuación que tanto se esperaba, desde hace años. Desafortunadamente esas esperanzas se volverían a esfumar de nuevo, al ya por fin tener en nuestras manos, la tan desastroza recreación del clásico. A pesar de que se prometieron reparaciones, muchas cosas pasaron durante ese periodo de tiempo, que hicieron que esas supuestas actualizaciones nunca llegaran a ser lanzadas, y que ya descubriéndose el hilo del asunto, sabíamos que nada iba a salir bien después de todo esto. Al menos un pequeño rayo de luz de esperanza se hizo presente para el juego original, ya que al ver las críticas y recomendaciones de los jugadores más veteranos, varias personas se lanzarían a comprar el juego original, que afortunadamente, en PC se había vuelto a relanzar en GOG, y por primerísima vez, vería la luz en Steam. Así que básicamente el remake terminaría popularizando a la entrega original, vaya que ironía. Algo más que llegaría a sorprender a muchos, y es que, hace unos pocos días atrás, aparecería un nuevo comunicado de parte de Macroids, publicadores del remake, que anunciaban una nueva gran actualización, que a diferencia de las anteriores, contaría con el lanzamiento de la versión de Switch, la cual se había aplazado hasta nuevo aviso debido a varios problemas durante la traslación a esa plataforma. Ahora por fin estaba viendo la luz, y con algo más adicional, pues además de la estética retrabajada, ahora quienes serían nombrados en esta ocasión sería un nuevo estudio llamado, Tower Fight, el cual se encargará de rehacer parte del juego nuevamente, como arreglar los problemas del lanzamiento original, y añadiendo el contenido restante que se había prometido lanzar. Hasta ahora lo que se ha analizado en las capturas, es que el juego volverá a apuntar a un estilo mucho más cómic, además de hacer más presente el motor C-Shadding a la vista, como también ver algunas animaciones corregidas. Pero ya apreciándolas algo más detenidamente, la verdad es que no parece que vaya a haber mucha diferencia, más allá de lo que dije. Y parece que se seguirán reutilizando los recursos que ya se habían visto del remake original. No sabría decirles hasta qué punto si se está volviendo a hacer desde cero. Ya que en el trailer que se lanzó, el juego presenta varias cosas ya presentes en el título que se tiene ahora, y pues, con eso de que estuvieron trabajando algo más de un año, realmente no se ve un cambio tan resaltante de lo que ya presenciamos, aparte de lo estético, que probablemente si los haya mantenido algo de tiempo ocupados cambiando todas las texturas del juego para ajustarse a la nueva estética, además de corregir los problemas de rendimiento, y demás numerosos bugs presentes en el lanzamiento original del remake. Eso sí, no quiero augurar nada malo, y en serio que espero que esta vez tengan mucha suerte el nuevo estudio encargado, pero, no quiero ilusionarme tanto, y preferiría mantenerme escéptico por el momento. Por lo menos, hasta que volvamos a vernos en la fecha esperada, para saber si todo salió bien. Si es que hay una posibilidad de que se retrase la actualización por otro poquito de tiempo, claro, para continuar puliendo el producto, no me molestaría la verdad. Aunque eso sí me encantaría que para esta ocasión, dejaran ver parte del progreso de lo que se está haciendo durante el transcurso del lanzamiento. No lo sé, creo que me dejó algo paranoico el asunto ocurrido anteriormente, jeje. Y dime tú, ¿le tienes fe a esta super nueva actualización? Déjamelo saber en los comentarios. Sin más que decir, soy Mr. Radman, y nos vemos en un futuro video, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.